Redacción Prado del Rey, 26 de abril, 2018 a 01, 36h la Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, acompañada la Delegada Territorial de Educación, Remedios Palma, el Alcalde de Prado del Rey, José Ramón Becerra, y la Diputada de Empleo, Ana Carrera, clausuraron ayer la primera feria de ciclos formativos para conocer de primera mano el trabajo que se viene realizando en estos ciclos de la Sierra de Cádiz. La Consejería de Economía y Conocimiento está presente en esta feria con un stand de Andalucía Emprende, fundación pública que fomenta la cultura emprendedora y que, concretamente, ha desarrollado 62 actuaciones para 1.291 alumnos y alumnas de distintos puntos de la sierra, pertenecientes a distintos niveles formativos con las que acercar el emprendimiento a sus aulas. De ellas, 30 actuaciones se han desarrollado en ciclos formativos para un total de 461 alumnos y alumnas, y 32 en centros de educación primaria, secundaria y bachillerato. Las acciones para impulsar el emprendimiento entre el alumnado no solo son estas, ha aclarado Pérez, sino que Andalucía Emprende tiene estructuradas sus actuaciones en varios grupos, uno para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, otro grupo, el de alumnos y alumnas de ciclos de formación profesional de grado medio y superior, y un tercer grupo, para alumnado de la universidad. Se desarrolla, por ejemplo, el programa Inicia sobre Emprendimiento.